Bien, vamos a empezar un tema nuevo que se conoce como sumatoria de Riemann y esta sumatoria de Riemann la vamos a iniciar a partir de esta definición de área para que nosotros podamos resolver el problema que tenemos aquí. Recordemos que la sumatoria de Riemann es el principal, o bien podemos decir, la definición de la que se parte el teorema fundamental del cálculo. Entonces, el problema nos dice aquí, encuentre el área limitada por la curva, entonces aquí encuentre el área limitada por la curva, f de x igual a x más 2, que es una recta, en el intervalo 0,4. Entonces, para poder apreciar mejor este problema es necesario al menos graficar, tener la idea de qué es lo que estamos haciendo y pensemos que esto que tenemos aquí, vamos a ponerle aquí a eje y, a este eje x y pensemos en la función esta f de x más 2. Entonces, si es f de x más 2, quiere decir que esta recta va a estar 2 arriba de la ordenada, es decir, más o menos va a pasar aquí y se va a ir. Entonces, de este lado vamos a tener esta recta así, más o menos así. Entonces, supongamos que aquí vale 1, que aquí vale 2, que aquí vale 3 en el eje de las abscisas y que aquí vale 4, por lo tanto el intervalo 0,4 va a estar de aquí del origen hasta este punto de acá. Entonces, voy a trazar puntitos hacia este lado y lo que vamos a encontrar nosotros prácticamente va a ser esto que tenemos aquí, esta área que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, para poder encontrar esta área vamos a usar la formulita que tenemos acá. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a empezar resolviendo de afuera, es decir, de la parte derecha hacia adentro. De la siguiente manera, aquí delta de x, delta de x es igual a b menos a entre n. Esto ya es una formulita que nosotros debemos considerar. Entonces, b viene siendo este punto del intervalo y en el otro viene siendo este. Este sería a y este sería b. Por lo tanto, b menos a sería 4 menos 0 y esto nos daría 4, dividido entre n. Posteriormente, si vemos la fórmula dice y por delta de x, es decir, y por delta de x vendría siendo 4 por i sobre n. ¿Ya? Ahora, le agregamos aquí que tenemos que sumarle a, es decir, a más i delta de x, esto es igual a 0, que es lo que vale a, más 4i entre n. Por lo tanto, esto sigue siendo 4i sobre n. Ahora, el siguiente paso dice que la función, o sea, que esto que tenemos acá, lo evaluemos sobre la función original. Entonces, como la función original es x más 2, hagan de cuenta que todo esto que tenemos aquí vale x. Entonces, nada más tendríamos que agregarle el más 2. Entonces, aquí nos quedaría que f de a más i delta de x, esto sería igual a 4i sobre n más 2. Ahora, supongamos que aquí este 4i entre n, aquí nos hubiera dado un más 3, entonces yo estaría sumando ese más 3 con este 2. ¿Ya? También puede darse el caso que, por ejemplo, la función no sea una recta, sino que sea una parábola y sea x cuadrada más 2, por ejemplo. Entonces, ahí hubiéramos agarrado este que tenemos aquí 4i sobre n y lo hubiéramos elevado al cuadrado. ¿Ya? Porque este asume el valor como si fuera x. Eso es lo que queríamos entender. Ahora, enseguida de eso, ya que tengo esta parte, viene aquí que tengo que aplicar b menos a entre n, que prácticamente es esto. b menos a entre n es 4n. Por lo tanto, el siguiente paso sería aquí, b menos a entre n, o sea, b menos a entre n, esto de aquí por f, por f de a más i delta de x. Eso quiere dar a entender que tenemos 4 entre n, que es este, que es b menos a entre n, multiplicado por lo que acabamos de obtener aquí, que es 4i sobre n más 2, de esta forma. Esto es lo que tenemos ahora. Enseguida sigue una sumatoria de i igual a 1 hasta n. Entonces, aplico aquí la sumatoria. La sumatoria sumatoria de i igual a 1 hasta n de todo esto, es decir, de 4 entre n, por 4i sobre n más 2, de esta forma. Si observamos una cosa, es que este, como si se dan cuenta, quien está iterando, o sea, que a quien va a empezar a sumar, en este caso es i. Por lo tanto, 4 entre n, a mí no me sirve, viene siendo como una constante, entonces la voy a sacar aquí, y voy a dejar 4 sobre n, 4 sobre n, por la sumatoria, vamos a poner aquí, sumatoria de i igual a 1 hasta n, de 4i sobre n. Y en el siguiente voy a colocar la sumatoria, si se dan cuenta, pongo al 2, y entonces sería sumatoria de i igual a 1 hasta n de 2, de esta forma. ¿Ya? Entonces, si tenemos esto, yo puedo decir aquí, 4 entre n, y acá adentro también 4 entre n lo puedo sacar de esa sumatoria, y nada más me quedaría la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de i nada más. ¿Ya? Es esto que tengo aquí, más, recordemos que el que viene ahorita es una constante, entonces nada más lo voy a manejar aplicando su fórmula, recordemos que es el de arriba menos el de abajo, más 1, y multiplicado por esta constante, entonces sería n menos 1, sería n menos 1, más 1, quedaría n otra vez, y n por 2, sería entonces 2n, de esta forma. Ok, ahora resolvamos esta sumatoria que tenemos aquí, entonces aquí nos quedaría, esto sería 4 entre n, aquí nos quedaría otra vez 4 entre n, y aquí aplicamos la respuesta de esta sumatoria, recordemos que como es i, tenemos ahí anotado, vamos a buscar otra vez, tenemos ahí anotado que, ¿qué es esto? O sea, n por n más 1 entre 2, recordemos, este como si fuera una i, ya que aquí es igual a 1, i, ¿estamos? Entonces aquí sería n por n más 1 entre 2, n por n más 1 entre 2, así que colocamos n por n más 1 entre 2, y aquí abajito colocaríamos más, más, este aquí, 2n, tal como está acá, entonces vamos a seguir, aquí abajito, colocaríamos nosotros, 4 por 4, aquí serían 16, pero antes de eso yo puedo empezar a simplificar un poco, es decir, aquí puedo decir que esta n, con esta n, se me van, o sea, esto me da 1, y aquí tengo 4 entre 2, esto me daría nada más 2, o sea, 4 entre 2 es 2, ahora ese 2 multiplicado con este 4 de acá, nos quedaría 8, entonces aquí nos quedaría 8, vamos a poner aquí 8, abajo nos quedaría una n, que es esta, y luego esto de arriba, que sería n más 1, o sea, esto por n más 1, de esta forma, aquí quedaría 2n, pero con este 4 serían 8n, y sobre n, entonces nada más nos quedaría un 8, de esta forma. Ahora, hasta aquí vamos prácticamente bien, si observamos la fórmula, lo que queda ahora es aplicar el límite de n cuando tiende a infinito, vamos a ver qué ocurre ahí, entonces el área es igual al límite de n cuando tiende a infinito, ¿de quién? De todo esto que tenemos aquí, es decir, de 8, por n más 1, y esto entre n, más 8. Si hacemos esto, este 8, este 8 que tengo aquí lo puedo sacar del lado izquierdo, y multiplico por el límite de n cuando tiende a infinito, de n más 1, entre n, de esto que está aquí, y en el siguiente colocaría el límite, o sea, 8, límite de n cuando tiende a infinito, de 8. Recordemos las propiedades de los límites, en este caso aquí nos quedaría el 8, ya que aquí no hay una n, por lo tanto, este que está aquí nos va a dar 8, pero veamos el siguiente. Cuando n, n vale aquí infinito, entonces si se dan cuenta, aquí infinito más 1, lo podemos ver aquí, tendríamos infinito, y aquí también tendríamos infinito, pero, eso también lo podemos observar de la siguiente manera, yo puedo agarrar esta n, voy a colocar aquí, n sobre n, más 1 sobre n, y esto nos quedaría 1 más 1 sobre n, o sea, esto es lo mismo, esto de acá, es lo mismo de acá, y yo puedo decir, es 1 entre infinito, es decir, teniendo en cuenta que tienen una cosa y lo dividen entre infinitas partes, ¿cuánto le tocaría a cada quien? Pues prácticamente nada, entonces 1 más 0 es 1, por lo tanto, ese límite que tenemos aquí, vale 1 por 8, entonces esto nos quedaría 8, más este 8, esto es igual a 16, entonces el área que realmente estamos buscando es de 16 unidades cuadradas.